Bueno, aquí estamos en Blastway Así que esto fue muy buena idea Mapa 26, Blastway Uff, Dios Casi no puedo grabar Otra Commandment, pero que muy bien Y bueno Esa es una muy buena idea de haber hecho esto Ok Dios Acá arriba Ouch No, justo con eso no me quieres usar Este HP me maneja urgente Ay, Dios Bueno Ah, no me di cuenta que había Unos Zagdrusas, no los vi Como yo estaba tan concentrado sobrevivir Para que no No atacarte de hecho Para atrás acá Ok Y como salvo acá Ah Uff Dios Uy Fiu No, no, no No, no, no Solo Uff Uf Esa hace No, no No, no 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, ahí vamos. Creo que debería haber matado a esos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ok pero no puedo abrir el botín de la roja que más Y... ¿qué gane con eso? Hmm... que no entiendo... ...qué gane con este camino. Por ahí no puedo llegar nunca a frotar, ¿no? ¿Veis? Digo, no puedo abrir porque el Dichara es rojo... Creo que solo se va a bajar. Lo cual no tiene mucho sentido, veamos Así que por ahí no está la respuesta Nos quedamos por otro lado Esto pide azul Todo esto pide azul, así que no pasa nada por este lado ¿Y este? Ah dios, no me ha pegado eso Igual no habilito nada esto A ver... ¿Y para dónde vamos a...? Ah, que hay un switch Aunque eso aplica mucha cosa Veo que los switch no son ninguna propia, pero... Puede ser que sean muy toleantes O sea, pensé que tiene menos vida que un Hell Knight y está aguantando 5 cerros Ok, sigue amigo mío La tarjeta azul Así que con eso podemos entrar por estos caminos Ahí por acá Uff... Toma nada Para nada Ay no... Uff... Eso no debería pasar normalmente, pero bueno... Paso Cosas de muchísimo... Cosas de muchísimo... Vamos a caer... Ya... Bueno... Bueno... A pesar de todo seguimos vivos, así que eso es lo que importa Ángel... Ah, está bien. Había otra pota azul. Bueno, era una sola. Ah, no, era una sola, pero... O sea, a lo mejor llegaban dos, pero llegaban al mismo camino. Bueno, ahora que tengo la llave roja, podrían entrar otras áreas. Pero antes me gustaría cuidarme. Si es posible. Porque pelear en este estado no lo veo muy bien, digamos. Acá no hay nada de vida. No le había vida. Acá no le había vida. Vale, ya con eso yo tengo confianza. Vamos a llevar esa pota. Ah, ya es creación. Ah, pues creo... La... La llave roja es necesaria para esta pota. Cierto, me había olvidado. No, no, no... No le hagas. No le hagas. Uf. Ay Dios. Y siempre, Dota. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dios mío! ¡Uff! ¡Ah! No me di cuenta que esos... me metaban ahí. Un shuteable. Ok. ¡Ah, Dios mío! ¡Al secreto! Eh... la mejor forma de llegar... ...lo menos lastimado sería así. Sí. Vamos acá. Y... vamos acá. Bueno, eso es todo por Blast World. Mapa 26 de Banean. ¿Qué puedo decir? Un nivel que tiene un comienzo bastante brutal. Un tío que nos vemos amenazados por... ... dos side-roozers y un suicida. Y es como que al comienzo... ...cuesta mucho hacer equilibrio. Después el nivel afloja un poco... ...una vez que logramos superar las primeras trampas. ...aunque esa última pelea ahí... ...con los side-roozers y... ...y... ...o sea, la otra vez voladores... ...la verdad fue bastante complicado... ...y el nivel... ...me gustó mucho. Bueno... ...y la música me son familiar... ...pero no sé qué... ...as... ...así que... ...la verdad muy buen nivel y... ...fue bastante divertido al jugador. Así que espero que les haya gustado... ...y bueno... ...nos estaremos viendo en el próximo año.